Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Ricardo Monteagudo directamente desde Lima hoy es día de Santa Rosa de Lima la Santa Peruana día de la Policía Nacional y de las enfermeras del Perú bueno, nuestro saludo a la Policía y a las enfermeras por supuesto siempre con la idea de que la Policía Nacional en el país mejore sustancialmente que se convierta en una institución a la cual los peruanos realmente en la cual los peruanos realmente crean eso es lo más importante hoy nos acompaña y por supuesto no puedo dejar de mencionar también la importantísima labor que cumplen las enfermeras en nuestro país este, que dicho sea de paso es un rubro de profesionales a la que nos damos el lujo de exportar tengo entendido que muchos países entre ellos Italia por ejemplo reciben una gran cantidad de enfermeras seguramente porque estas profesionales mujeres peruanas son son realmente muy bien preparadas para este tipo de trabajos nos acompaña el día de hoy el licenciado Guillermo Ruiz Guevara Guillermo, bienvenido una vez más a 1.8 gracias por tu presencia Ricardo, a ti las gracias por esta nueva ocasión bien Guillermo Ruiz Guevara que ya nos ha acompañado más en una oportunidad es candidato a la alcaldía del importante distrito limeño siempre poniendo el énfasis en limeño porque puede haber una confusión con el distrito de Miraflores en Arequipa en este caso se trata del distrito de Miraflores en Lima él además de ser un candidato que está en la elite electoral en este momento es un experto en educación y sobre todo en educación vinculada a las municipalidades desde el momento que ha tenido a su cargo el área de desarrollo de la educación nada menos que en la municipalidad de Los Olivos que es digamos un poco un ejemplo de lo que es la buena administración municipal y además fue uno de los distritos pilotos en donde se implementó junto con cuatro distritos más de Lima digamos y se implementó el entregar el incorporar a las funciones municipales todos los aspectos vinculados a la educación para no seguir hablando yo quería que Guillermo nos explique y nos amplíe un poco más cómo es el concepto de educación a cargo de las municipalidades bueno la ley orgánica de municipalidades en el artículo 82 precisa cuáles son los roles o funciones que asume un municipio respecto de la educación en su ámbito sin embargo nos encontramos con una novedad en el año 2006 se da una norma decreto supremo a partir del cual se genera el proceso de municipalización de la gestión educativa siendo una norma mandatoria su cumplimiento está previsto para todo el país para todas las municipalidades del país cada municipio se hace cargo de la formación de sus alumnos tanto en educación estatal como en educación privada inicial primaria secundaria y también la educación tecnológica la superior tecnológica de esta manera hay un plan piloto que comenzó para el caso de Lima con cinco municipios efectivamente que son el caso de la Molina Miraflores Surquillo Surco y los Olivos he tenido la oportunidad de estar en el caso de los Olivos desde el primer momento cuando el plan piloto se da no existía una gerencia de educación en el caso de los Olivos esta se crea en junio del 2006 y asume tanto lo que es la parte de educación salud e inversión social y se desarrollan las responsabilidades de esta gerencia justamente en la conducción del proceso de municipalización de la gestión educativa y por lo tanto la conducción de todas aquellas actividades vinculadas al proyecto educativo distrital y el proyecto educativo de cada institución de cada colegio esto nos condujo a la configuración de dicho proyecto con la participación de todos los docentes y en general agentes sociales del distrito y es así que se formularon una serie de instrumentos y de estrategias que ya están funcionando ya se echó a andar este proyecto y ya está en manos de los profesores de las instituciones educativas estatales en esta primera etapa ya que este es un proceso escalonado las instituciones educativas privadas se incorporan a partir del 2011 y en el 2012 ya pasan a ser responsabilidad de la municipalidad luego hasta el 2015 en que ya viene la etapa de generalización del proyecto el proceso incluirá a las instituciones de educación superior tecnológica vale decir que de acuerdo al mandato de la norma además para el 2015 los 2000 municipios del país tendrán que haber asumido la conducción del acto formativo en sus localidades o sea por la experiencia de los olivos deducimos que es un proceso digamos de 9 años aproximadamente empiezan con las escuelas estatales después las privadas después las tecnológicas en un lapso hablase del 2006 al 2015 ¿no es cierto? aproximadamente 9-10 años es el periodo en el cual se debe digamos consolidar la implementación del manejo de la educación por parte de los municipios el periodo que citas de 9 años es para el caso de los olivos porque comenzó en el 2006 2007 pero para las otras municipalidades el plazo va a ser menor según el año en que empiecen hay municipios que se han incorporado durante el 2010 para ellos el proceso culminará en el 2015 y así sucesivamente habrán municipios que de repente se incorporen en el 2012 para ellos el plazo será de 3 años correcto entonces no es que necesariamente el periodo que sea concebido digamos es de 9 años sino que tiene que terminar el 2015 en todos los municipios de la república ese es el mandato de la norma y cuáles son los logros más importantes Guillermo en el caso específico de los olivos primero que nada el acercamiento con los docentes ellos han comprendido que sus problemas se pueden resolver mejor localmente antes un maestro ante la eventualidad de una dificultad iba a la UGEL la UGEL ve 3, 4, 5 distritos y entonces sus problemas se entrampaban en una burocracia y en una congestión que muchas veces impedía que la solución llegara rápido en cambio en el distrito los logros los resultados las respuestas son más dinámicas tengo que reconocer que en un primer momento ha habido todo un proceso de adaptación la misma municipalidad ha tenido que aprender muchas cosas que tienen que ver con los procedimientos por ejemplo la edición de las planillas aquello que tiene que ver con la contratación de los maestros es todo un procedimiento en el cual se tienen que cumplir en estricto y con rigor muchos requerimientos entonces los técnicos y los especialistas y los funcionarios de la municipalidad tuvieron que aprender de todas estas técnicas para poder hacer las cosas bien ¿y recepcionaron personal que venía de la UGEL? o digamos la cosa se manejó exclusivamente con el personal que ya tenía los olivos la parte estratégica para el cumplimiento de este proceso está que los municipios se hacen cargo con su personal no se ha contratado una cantidad de personal que pudiéramos decir equivalente a lo que tenía la UGEL porque esa no es la intención la intención justamente es desburocratizar el sistema administrativo que tiene que ver con el sector de educación si se tuvo que contratar algún personal complementario sobre todo en la parte de personal porque el tema de la contratación de maestros por ejemplo los contratos se tienen que hacer con mucha rapidez y confieso que al principio nuestros especialistas por la falta de expertise tuvieron algunos contratiempos luego se fue superando y ya ahora hay una dinámica que nos permite actuar con mucho mayor rapidez pero si pues al principio tuvimos que pagar el noviciado y ya está y ya está